En un mismo espacio se reúnen las instituciones de educación superior que a través de STAN ofertan sus programas en educación. También tenemos unas charlas por áreas de conocimiento. En cada charla una persona de las instituciones de educación superior, un docente, nos da una charla sobre el área del conocimiento donde nos indica el perfil, requisitos y hacia dónde va más o menos cada área de conocimiento. Además de los núcleos del conocimiento que integran dicha área. La charla dura entre 15 y 20 minutos máximo y los estudiantes pasan en grupos de a 40. Allí ellos tienen que examinar que su perfil se acomode, se coteje al perfil del área del conocimiento. Después pasan a un salón, un salón de informática donde hay una muestra offline de la página www.colombiaaprende.edu.co que es el micrositio. Y también hay una versión, tenemos una versión de una multimedia que es un juego para que los jóvenes interactivamente vayan aprendiéndose las claves para conocer carreras. Es decir, con las claves ellos van ascendiendo de nivel. Tenemos una charla de competitividad para que sepan dónde está enmarcado y hacia dónde le está apuntando la región en materia de competitividad. Todo el tema de la etnocultura, etnoeducación, perdón. Entonces aportamos y es un valor agregado que hemos querido tener en el Mitú, la charla en la lengua tradicional. Son la SAP, el Ceres, que es una apuesta del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, que es Centros Regionales de Educación Superior, donde diferentes y diferentes universidades se unen para hacer una oferta institucional. Además tenemos los libertadores que hacen parte de la Alianza Ceres, tenemos la policía, donde nos explican toda la forma y método para entrar a la carrera policial y también tenemos el ejército para la carrera militar. En el Mitú tenemos trazado unos objetivos muy claros. Primero, que los estudiantes conozcan las herramientas que ha diseñado el Ministerio de Educación Nacional para la toma de decisiones acertadas y responsables en cuanto a la educación superior. Segundo, crear una conciencia entre las instituciones de educación superior de ofertar programas acordes a la realidad o al contexto local en cada municipio o región. Y tercero, fortalecer el componente de orientación vocacional, que debemos dejar capacidades instaladas, empoderamiento tanto en instituciones como en personas para ir desarrollando todo el tema de movilización de la demanda y orientación vocacional. Gracias.